Hace millones de años, el universo se formó por la explosión del Big Bang. Y al igual que el universo, tu cuerpo, también posee un pequeño universo, al que llamamos Cosmos. Esa es la fuente de poder que nos permite a los caballeros luchar por la justicia. Tú debes heredar esa fuerza y dejar arder tu Cosmos. Esa es la fuerza de los caballeros. Eso es tu Cosmos. Increíble. Atenea. Con tu poder, yo seré el dueño absoluto de este mundo. Ahora ya nunca más podrás escapar de mí, Atenea. A partir de ahora, deberás proteger Atenea. Lo que más aprecias está al lado de Atenea. Si tratas de encender tu Cosmos, mi oscuridad te absorberá por completo y morirás. Atenea fue secuestrada. Yo mismo vi como la señorita desaparecía delante de mis ojos. Este mundo pertenece a las personas que han crecido y vivido en él. No me importa lo que me pueda ocurrir. ¡Jamás te lo entregaré! Cuenta una leyenda. Que cuando la oscuridad invada el mundo, aparecerán unos guerreros de la esperanza que combatirán al mal haciendo explotar su energía vital. Su Cosmos. Estos guerreros protegen la luz y la paz del mundo y son conocidos como... ¡Por los meteoros de Pegaso! ¡Llamas del forajito! ¡Docnado divino! ¡Por los meteoros de Pegaso! Tal y como ordenó a Atenea en la era mitológica, los caballeros solo luchamos para preservar la paz. Y jamás por disputas personales. Los caballeros del Zodíaco. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez tu Cosmos? Al parecer tenemos un nuevo alumno en la Academia. Me llamo Koga. ¡Encantado! Tengo ganas de conocerle.